Bosques, peñas, cuevas, lagos, cascadas y ríos describen su geografía. Es Kril, un pueblo mágico enclavado en la Sierra Tarahumara. Kril es la puerta de entrada a la imponente Sierra Tarahumara. Bellezas naturales, cultura, misticismo y diversión. Un viaje como ningún otro, que jamás podrás olvidar. Nombrado como pueblo mágico desde hace 10 años, Kril, municipio de Bocoina, es una de las localidades más visitadas de Chihuahua, que debe su nombre a Enrique Kril, exgobernador del estado durante el porfiriato, que es recordado como un gran impulsor del ferrocarril. Y aquí se llamaba Segoraxi, que significa lugar de Renacuajos. Cuando fue gobernador Enrique Kril, le cambiaron el nombre, en honor al gobernador. Ubicado a tres horas y media en carretera al sureste de la ciudad de Chihuahua, Kril es un destino lleno de historia y tradición, rodeado de pinos y encinos, que recibe durante todo el año a turistas nacionales e internacionales, quienes hospedan en hoteles, cabañas y pensiones, con más de 2.000 habitaciones disponibles. Es bueno Kril para que nos visite durante todo el año. Si a usted le gusta la nieve, pues puede venir desde diciembre, enero y febrero. Y si le gusta ver nuestra cultura en su esplendor, pues está Semana Santa, marzo, abril. Gastronomía mexicana, antojitos regionales y la cocina indígena. Los famosos burritos, el chile pasado o el bistec rarámuri. El bistec rarámuri es un bistec de top sirlón, bañado con salsa ranchera y queso gratinado. Y después de comer la plaza de armas con su tradicional kiosco, la iglesia y el templo de Nuestra Señora de Lourdes. En las alturas, un mirador con una escultura de Cristo Rey en piedra blanca, que con sus brazos abiertos abraza a los habitantes de Kril y sus visitantes. Abajo, el museo, casa de las artesanías del estado de Chihuahua, piezas maravillosas, instrumentos musicales, indumentaria, madera, juguetería y cestería, hecha por los tarahumaras o rarámuris, los de los pies ligeros. Que vengan a visitar el museo porque tiene cosas muy interesantes, historia de los tarahumaras, del pueblo, de por qué se llama Kril y pues la artesanía que es mucho muy bonita. Y próximamente un aeropuerto en Kril, que lleva un avance del 70% y que será un detonante del turismo en la región. En un futuro cercano vamos a tener la operación de un aeropuerto regional que está justo a las afueras de Kril para recibir aviones grandes. En la siguiente entrega, que empiece la aventura. Acompáñennos a visitar las cuevas donde viven los rarámuris. Visitemos la cascada más alta de México y observemos la belleza natural del Valle de los Monjes. Imagen, investigaciones especiales, Uriel Mondragón, Armando Cedillo y Ernesto Méndez. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.